Santi, un gran y festejado podio en esta primera final del fin de semana de la clase 1. Sí, sí, la verdad que muy contento, muy emocionado. Hace mucho que lo veníamos buscando, el auto siempre estuvo ahí, pero por una y otras cosas no pudimos rebonder un fin de semana, pero bueno, se notó este segundo puesto que fue sacarse una mochila de encima. Muy contento por toda la gente que me da una mano, por Gastón, por mis viejos, así que muy, muy contento. Casi que no venías a esta fecha, estuviste hasta último momento ahí especulando si poder venir o no, había habido una rotura previo a San Luis también, y mirá qué buen premio que te dio toda esta infortunidad en algún momento. Sí, sí, la verdad que se rompió mucho el auto en Trío Cuarto, no pudimos terminarlo y la situación tan complicada para ir a San Luis, y bueno, a último momento el Seabos y toda la familia de Gastón y mis viejos ahí me dieron una mano, así que pudimos estar de nuevo y con este segundo puesto que la verdad es algo único. Y queda muy bien el auto ubicado para la final de la jornada de mañana. Sí, 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 el auto funciona muy bien, como que casi el piloto invitó, pero bueno, yo creo que rebondiendo el fin de semana ya es muy positivo.